Muy buenas noches, muy, muy buenas noches, tarde noche porque realmente todavía creo que no ha anochecido. Bienvenidos al Salón este viernes, último viernes del mes de enero. Realmente con tantas cosas que pasaron nos tienen el día a día así. A los que seguimos haciendo radio, hacemos otros programas, estamos en tensión con todas las informaciones que van saliendo casi al minuto. Cuando crees que ya te enteraste de todo, otra noticia más. Así que esta semana ha sido intensa de un montón de cosas que tenemos que hablar, tenemos que seguir analizando. Y gracias a la prensa y a mucho trabajo de los compañeros Última Hora y los otros compañeros Telefuturo, de nosotros mismos en NPI, que todo el día estamos informando desde la mañana hasta la noche, en este equipo grande de trabajo, se van destapando muchas, muchas informaciones que ponen candente todo lo que es el panorama nacional a todos los niveles. Estamos muy enojados mucho por muchas cosas, por muchos temas de sueldo y más cosas que vamos a hablar hoy. Buenas noches, José Antonio Morales. ¿Cómo estás? Buenas noches, señor Rubín. ¿Qué tal? ¿Cómo están en casa o desde donde nos estén viendo? Bueno, son las 19.02, estamos en vivo desde los estudios de NPI y al hilo de que las noticias salen en la prensa, además nos acusan o acusan en general a la prensa de que son ataques mediáticos, digamos. Que hay sectores de la prensa que quieren atacar a los políticos, pues sacando temas que yo creo que a la población le preocupa bastante, como los sueldos, el nepotismo, el planillerismo, esos sueldos que cobran de 20 millones, 11 millones. Entonces, trasládenlo a euros o a dólares, por ejemplo. A dólares, acá a dólares. ¿Cómo puede cobrar una persona 3.000 dólares trabajando la función pública en la parte de fotocopias en cuadernación? Y porque por lo visto nadie nunca profundizó en ciertos temas, ¿verdad? Le preguntábamos estos días a diversos senadores cuál es la función real del presidente del Senado, el que dirige el Senado, el Congreso, ¿verdad? En este caso, Beto Velar, con otros nombres que han estado, Cachito Salomón. ¿Beto Velar en senadores y...? Sí, pero sobre todo... Ah, sobre todo en senadores. Sobre todo... Bueno, el Congreso en general está dirigido por Beto Velar, que es el que tiene que dirigir, aparte, por un lado, la parte de la sesión, las sesiones, ¿verdad?, que hagan en el Senado, pero también tiene que hacer el control y seguimiento administrativo de lo que es el Congreso. Por eso él había hecho varios planteamientos. Primero, ese planteamiento absolutamente irracional de ampliar el platillo volador, como es que le llaman, ampliar el Congreso, porque no había más sitio, estaban todos los rincones ocupados. No me extraña. Mira que... Claro. Pero, sin embargo, qué interesante, ¿verdad?, que esté todo ocupado. ¿Cómo no nos va a extrañar si vamos descubriendo todo lo que hay? Y bueno, gracias a tanto apriete, a tantas quejas y a tantas denuncias, decidió frenar el tema. Luego nos llega, con toda la situación que se está viviendo, estos hermosos sillones con esos precios, con esos bordados en color dorado fantásticos, y cuando ya creíamos que habíamos visto de todo, se plantea una compra de unas computadoras valoradas, creo que en 15 millones, algo así era, José, ¿verdad?, cada una. Sí, llamaba la atención porque la equipación de esas computadoras no estaba acorde a los precios de mercado y al objetivo al que se le quería destinar esas computadoras. Pero bueno, eso yo creo que es lo mínimo de lo que está pasando y que muchas cosas no nos enteramos. Bueno, también es noticia todo lo que pasa en la municipalidad de Asunción, la capital del país, por eso tenemos hoy a dos de los protagonistas, van a estar con nosotros. Uno de ellos fue, increíblemente, lo escuchamos esta semana, insultado. Bueno, tremendo todo lo que le dijo el intendente del concejal, Álvaro Grau. ¿O estará con nosotros? Sí, estará con nosotros esta noche el concejal Álvaro Grau. También esperamos a Nelson Mora, jefe de gabinete de la municipalidad de Asunción. Pero no creo que van a estar juntos, ¿verdad?, van a estar separados, me parece, ¿no? Aunque podrían coincidir, sería fantástico. No sé, si ellos quieren sentarse juntos, nosotros no tenemos ningún problema. Y después tenemos a Elias Pérez Ábalos, que es creador de contenido que, no sé si habrán visto esos vídeos que hace un poco satirizando la actualidad, que es divertidísimo, nos va a hablar de su vida, que no es tan divertida como se ve en las redes sociales, no ha sido tan divertida. ¿Podemos pedirle al concejal, ya está microfonado el concejal? Venga para acá, por favor. Mientras se acerca el concejal a esta parte del estudio, yo quiero aprovechar para darle la bienvenida a un nuevo auspiciante, que nos va a acompañar a partir de hoy en el salón, aquí en NPI, se trata de Shopping Glass. Gracias, gracias. Y en este caso nos va a acompañar con Butterfly, que son unas cortinas inteligentes, con domótica incorporada y demás, que son espectaculares. Así que, Shopping Glass, Butterfly Cortinas, bienvenidos al salón, gracias por estar con nosotros. Qué maravilla que no tengas ni que moverte para abrir y cerrar, ¿verdad? Las cortinas, digo. No, claro, ¿en qué estabas pensando? ¿Vos qué estabas pensando? No, yo en el botoncito que le das. Buenas noches, concejal a lo logrado, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Un gusto de estar acá de vuelta. Sí, acá no habías estado todavía, estuviste en el otro salón cuando prácticamente arrancábamos. ¿Cuándo era en la tele? Cuando grabábamos. Bueno, ahora hacemos en vivo directo. Estás en vivo. Y hoy no te vamos a hacer sufrir como la otra vez, porque la otra vez te hicimos el confesionario. Pero estuvo bueno ese. No sé si estuvo bueno, porque... Pero no te gustó mucho, yo creo, eso. Yo hice un compilado y subí todas mis redes. He visto, he visto, he visto. ¿Sabes qué, Álvaro? Tantas cosas pasan a diario tan complicadas. Y entonces, a veces, que no lo hacemos más y deberíamos hacerlo otra vez, es romper un poquito esa tendencia de cortar un poquito todo lo serio y que también darle paso a un poquito el relax. Aunque a veces es difícil, ¿verdad? Porque esta semana te dieron, en tu caso, ¿verdad? O sea, qué bárbaro, Álvaro. No sé cómo viviste vos todos esos insultos del intendente. Bueno, insultos, sí, insultos fueron. Sí, te llamó delincuente en la 1330. Y, ¿verdad? O sea, es que es un poco... No me esperaba otra cosa de él, realmente. Para que te digas, no me sorprendió. ¿Verdad? Por lo visto que él ya le está acostumbrando a la gente a ese nivel. ¿Me entiendes? ¿Triste es? Es triste. Porque la ciudadanía no se merece eso. Nadie. ¿Verdad? La gente espera más de la clase política. Y, lamentablemente, la clase política, con actuaciones como esta, lo que viene haciendo es, digamos, incrementa más el rechazo, el empacho. ¿Verdad? No se merece, ¿verdad? Entonces... Pero yo creo que acá lo fundamental es no desviar la atención hacia ese lado y ir por lo que yo vengo diciendo, ¿verdad? Que, finalmente, es lo que a la ciudadanía en el día a día le va a seguir perjudicando o no. ¿Verdad? Este tema del estacionamiento tarifado. Porque si nos vamos para ese lado, se va a perder el foco de lo verdaderamente importante y creo que ahí es como que uno alimenta ese morbo que no le hace bien. Pero creo que el principal que ha creado esa cortina de humo es él. No hay claro. Habrá sido ese su objetivo, concejal, justamente desviar un poquito y que nos centremos en otras cosas y que no profundicemos. Porque es muy extraña la reacción de él, porque primero parece que estaba de acuerdo, durante un tiempo se quedó callado, de repente parece que está en contra. O sea, no se entiende bien qué hay detrás de las declaraciones en general a lo largo de estos meses del intendente. Yo creo que es toda una estrategia de marearle a la gente, marearle a la... Entonces, que no se entienda bien su postura. Pero para mí su postura siempre fue clara. ¿Por qué? Porque los hechos son los que hablan. Las palabras se las lleva el viento. Y los hechos son los que hablan. Y los hechos dieron cuenta de que finalmente todo su actuar y el de sus directores ha venido favoreciendo a esta empresa que nunca dijo la verdad. Y eso es triste, porque finalmente acá nosotros lo que tenemos que tratar es de defender los intereses de la ciudadanía, de la comuna capitalina y no de una empresa u otra y mucho menos de una empresa que vino a presentarse diciendo que tenía una experiencia que finalmente demostró los hechos que no la tiene y está demostrado en los papeles también que no la tiene. Porque era parte del legajo, llamémoslo así, de la licitación, era que tenían que tener cierta experiencia en manejo de parqueo de 3.000 o no sé cuánto. O sea, tenía que tener experiencia demostrada en el rubro. Tenían que presentar su currículum si es que ellos tenían experiencia en ese ámbito, ¿verdad? Presentaron, pero ninguna de esas experiencias es de ellos. Nueve experiencias presentaron, de las cuales siete no están ni firmadas. Son unos papeles que cualquiera puede haber tipeado impresos. No tienen ningún tipo de autenticación, firma, sello, nada. Y las otras dos que están firmadas son de una empresa que nada tiene que ver con Onix, que nada tiene que ver con Parcí. Que no es Geolatina, ¿no? O sea, Geolatina y Onix serían... No, no tiene nada que ver con eso. ¿Es la otra famosa que era israelí o no? Bueno, lo que pasa es que Onix supuestamente era parte de Parcs, ¿verdad? Pero Parcs finalmente desmiente también eso, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa? La que termina ejecutando eso ni siquiera tampoco no es Parcs. Es otra que se llama OTI. Eso nos extrañó porque ahora va a venir Denso Mora, pero hablamos en radio con él. Y le pregunté, ¿quién es el dueño? Eso no importa, dijo. Me pareció muy fuerte que no les importe quién es el dueño real de una empresa que va a gestionar el dinero de tantos paraguayos, el dinero que tiene que ser... Bueno, que es tan necesario y que siempre estamos diciendo que la municipalidad está tan mal constantemente. ¿Cómo no vas a querer saber o llegar al fondo a quién se le dio una licitación? A lo mejor puede ser una causal para romper un contrato si hay algo mal hecho. Me extrañó muchísimo. Ahora vamos a hablar con él cuando llegue que digan... No, realmente no nos importa. No importa quién es el dueño. Claro que importa y mucho más importa porque dentro de un proceso de concesión, si yo le concedo a Héctor, Héctor puede venderle al arquitecto, pero ¿qué pasa? Es la municipalidad quien tiene que decir, ok, sí, te damos el permiso para que le transfieras tus derechos de concesión. Porque finalmente es una concesión de un servicio público. ¿Cuánto tiempo era, perdón? 15 años. 15 años, sí. Muchísimo. Y estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Eso qué porcentaje era, perdón, para recordarnos? 65% es del estacionamiento tarifado, lo que se cobra en concepto de estacionamiento tarifado. Y después un porcentaje de las multas por estacionar y no pagar, o más estacionar. Y un porcentaje otra vez del servicio de remoción por grúa. O sea, se están llevando, digamos, una buena plata que se estima que van a ser en 15 años. Como mínimo unos 95 millones de dólares. Dios mío. ¿Por qué crees que se aceptó? Porque esto viene de largo, ¿no? Viene de la, si no me equivoco, de la anterior, ¿cómo se dice? De la anterior intendente de la anterior legislatura. O más atrás, no lo sé. Sí. Hubo también una decisión judicial. Ha sido todo como muy turbio, ¿no? Muy denso todo. Empieza con Arnaldo Samaniego. Continúa con el intendente interino que fue Omar Pico. Luego, este... Mario Ferreiro. Mario Ferreiro. Y luego ahora Nenecho. Y, este... El tema es que, digamos, acá, si bien hubo una cuestión judicial, pero... Y ahí está una de las mentiras que dicen ellos. A nosotros nos ponen entre la espada y la pared porque tenemos que acatar una decisión judicial. Pero la intendencia municipal fue a la justicia contra Parcín porque ellos tratan de rescindir el contrato porque Parcín no había presentado un seguro de cumplimiento de contrato. Pero esa acción fue mal planteada. ¿Por qué? Porque el contrato se, digamos, se toma como válido a partir de que la junta municipal lo rubrica. Porque la junta puede rechazar el contrato o incluso la junta puede solicitar alguna corrección o lo que sea, ¿verdad? Pero, este... Solamente por eso. No por estos nuevos indicios que hay. Entonces, tratan de mentirle a la gente diciendo que si es que ahora no se continúa con el contrato con Parcín, entonces va a haber que pagar un montón de millones de dólares, cosa que es mentira. Porque hasta el monto siempre fue mentira porque nunca hubo un monto oficial final que la justicia diga es esto lo que hay que pagar. Así se rescinde el contrato. Sí se rescinde el contrato. Entonces, digamos, hay que ser sensato y decirle a la gente, por eso yo digo, acá, yo digo, rescisión de contrato. Pero eso no implica pagar porque ellos incumplieron el contrato y incumplieron desde el momento. Uno, esto tiene vicios de origen. Nunca hubo que haberle adjudicado a esta empresa, ¿verdad? Porque no tenían la experiencia y una serie de otras circunstancias que hacen que todo esto, digamos, sea inválido. ¿Por qué comentabas antes que parece que el intendente Nenecho Rodríguez querría o quisiera favorecer a esta empresa? ¿Por qué? ¿Qué puede haber detrás? Y mira, yo sinceramente no le encuentro otra explicación lógica y demostrable que el que él quiera agarrar algo de efectivo para tapar los agujeros económicos que están dejando con las deudas en la municipalidad, ¿verdad? Porque acá realmente hay que siempre recordar el desastre financiero que va a dejar esta administración en la municipalidad. Tenemos una nota para hablar contigo de la deuda enorme que hay en la municipalidad. Concejal, eso le venía comentando a José y no sé, a veces parece que es mi impresión nomás, pero es como que ya no hay tanto movimiento de la oposición o la pequeña oposición que pueda haber en la junta municipal recordando día a día las deudas, el planillerismo. Hay cosas que parece que ya no... ¿Por qué no se habla más de eso? Porque de repente había momentos que no había ni cómo pagar los sueldos a final de mes, no había como... Y de repente todo parece que está como suavizado, callado, era como si de repente se mejoraron las cosas y no mejoraron las cosas. No, de hecho, a ver... Pero vos notas eso, perdón, te hago todas las preguntas al mismo tiempo, perdón. Sí, 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 de repente uno se siente solo, pero no hay que bajar la guardia. Acá hay que seguir insistiendo y denunciando, porque incluso con este tema de Parcim, acordémonos que hace unos meses atrás yo era el único que venía hablando de este tema. Hoy ya hay concejales que cambiaron su postura y que parece que empezaron a entender de que esto no es tal como se venía diciendo, ¿verdad? O que a ellos mismos le hicieron creer o que ellos mismos querían creer, porque acá se vendió como si fuera que esto iba a solucionar el problema del caos vehicular en Asunción. Nunca en ninguna ciudad el tarifar el estacionamiento fue una solución para el caos vehicular. O si no, Ciudad de México, o si no, Sao Paulo, Buenos Aires o Bogotá serían ciudades que no tendrían entonces algún tipo de caos vehicular porque todas tarifan. ¿Vos crees que entonces el origen de ver esto ya era un origen turbio de quedarse con dinero, de mover otro dinero? El pensar en hacer un tarifar, el estacionamiento regular en Asunción cuando el centro está tan abandonado, tan difícil, cuando una propia ciclovía generó una cantidad de drama tremendo a los frentistas que ya no tenían, ya no iba en la misma circulación. ¿Crees que el origen mismo de buscar un estacionamiento tarifado y sobre todo tercerizado ya era sucio, malo, feo o en algún momento hubo algo positivo? Y hay que ser crudo. Acá lo único que se quiso hacer para, digamos, lo que se buscó hacer con este estacionamiento tarifado es recaudar. ¿Negocio entonces, verdad? Lo único. Porque o si no, mínimamente se hubiese tenido que intentar por lo menos mejorar el servicio de transporte público que es... Hay, mira, en el transporte público hay inseguridad, no pasa ahora, los fines de semana y a la noche no existe, hay buses chatarra, los que funcionan no andan al aire acondicionado, la gente va sin nada, las empresas no respetan las frecuencias. O sea, digamos, desde que yo tengo uso de razón, que yo iba a la escuela en colectivo, siempre fue el mismo problema. O sea, si vos te subías al ómnibus era el calor, era que ibas asignado, es que demoraba, es que o si no ya no pasaba, o a la salida de la facultad tenías que salir volando porque si no se te iba al último colectivo y ya cagaste. Entonces, siempre fue el mismo problema y nunca hubo un gobierno municipal o central que dijo yo voy a tomar esto y voy a solucionar. Ni siquiera intentaron. Siempre las reguladas, siempre las empresas exigiendo el subsidio, dando malos servicios. Domingo anda a tomar colectivo, no existe. Sábado de tarde tampoco. A la noche sí que ni tren fantasma no pasa. Entonces, realmente es inmoral y es perverso haber pensado y no solamente pensado, sino continuado con esta política de cobrar el estacionamiento tarifado e incluso poner a la noche sin antes haber solucionado o intentado el tema del transporte público. Pero, retrocediendo un poquito la pregunta, José, o creo que vos el primo concejal hablabas que empezó en la época de Arnaldo, pero ya en varias épocas ya estaban en hecho como concejal y ya estaba participando, ¿verdad? Y jefe, presidente de la Junta Municipal también. También fue presidente de la Junta Municipal. O sea, una de las cosas que me llamó la atención y no sé tu punto de vista es, si vos estás queriendo romper realmente un contrato y buscarle la vuelta de un contrato, ¿por qué a los, cuántos fueron, 10 días, 15 días, ya parás para darle la oportunidad que hagan todo lo que tengan que hacer para continuar? Ocho días nomás fueron encima. Ocho, ¿verdad? Ocho días ya se armó todo ese problema. Y mira, Héctor, sobre ese punto que estás diciendo es sumamente importante recalcar lo siguiente y que la ciudadanía escuche esto y preste atención. 33 mil personas nomás descargaron la aplicación en su teléfono entre diciembre y hasta el 9 de enero. De esas personas no supieron decirnos, esta gente de la empresa, no supo decirnos cuántas personas intentaron utilizarla y cuántas lograron hacerlo con éxito. No sé si porque nos quieren esconder de que son muy poquititas que lograron usarla con éxito o es que realmente son tan, tan, tan carapé que ni siquiera ese dato pudieron sacar. Pero entre, o sea, del área central entran 600 mil vehículos por día a Asunción. Más los vehículos de la Asunción, por lo menos tienen un universo de 700 mil vehículos que en algún momento del día buscan estacionar en algún lado. Con 33 mil descargas o universo de usuarios. Esta empresa ya colapsó. Esta aplicación no funcionó. Y encima ahora tenemos, el otro día dijo el ministro de Mití que no va a lo funcionar. Entonces, ahí vos tenés que entender de que, digamos, cómo vos decís, si es que tanto no querés y no te importa y le chupas un huevo o este tema del estacionamiento tarifado, como dice el intendente. Entonces, en vez de agarrar ese momento y decir, bueno, acá tengo la oportunidad de dar vuelta la balanza hacia el municipio, ellos sí que no, vamos a darle tiempo. Después dice, yo voy a hablar con el ministro del Mití, yo voy a hablar con el director de TIC de la municipalidad para que le ayuden. Ya salió el Mití diciendo que va a arreglar o que va a ayudarle a arreglar. Pero, ¿cómo otra vez con dinero público vos tenés que salir a arreglar las cagadas de esta empresa que se va a llevar poca plata? Sobre todo porque no ha habido filtro anterior. O sea, como entiendo que como responsables del dinero público, la labor del funcionario público, las entidades es vigilar que la empresa, antes de implementar, que funcione todo, que la aplicación... Cap, te decían que había un juego, que cuando salió en diciembre todavía no se podía testear directamente porque no estaba todavía... Pero para eso haces pruebas. Mira, cuando vos compras esos juegos de FIFA, cuando compras Mortal Kombat, todos esos juegos, ¿qué pasa? La fase previa a la venta es de que hay gente que se dedica a jugar los jueguitos y a probar los errores para que se corrijan. Cuando vos compras un Excel, nueva versión, o cuando vos descargas una aplicación, no sé, cosa, nueva versión, es porque ya se probó muchísimas veces. Eso de que no se podía es mentira. Porque vos contratás gente que esté todo el tiempo tratando de utilizar y bueno, es un trabajo eso. Y ellos, en la reunión de la Junta Municipal el 9 de enero, después de insistirle muchas veces, Pedro Obrito me dijo, no hicimos ninguna prueba. La única prueba que logramos hacer es, bueno, en diciembre a los que descargaban le poníamos un saldo ficticio de 100.000 guaraníes para que prueben. Pero ¿en dónde lo van a probar si no se tarifa todavía? O sea, te das cuenta que son tan irresponsables que ni siquiera le dijeron, ¿dónde están el reporte de las pruebas que hicieron antes de dar la orden de inicio? O sea, estamos ante una improvisación generalizada y una irresponsabilidad tremenda. Ahora te doy la palabra, José, perdóname un ratito si no se me va, soy adulto mayor y me puedo olvidar. ¿Y yo no? ¿Vos también? ¿Vos sabés qué? No, es importante una parte que dijo el concejal. Es que mucha gente cuando te habla de la nueva era tecnológica, en todo lo que tenga que ver descargas de videos, descargas de podcast, de todo eso, ahí no hay duda. Ahí hay un control exacto de las descargas que hubieron, si funcionó, si no funcionó, no es. Porque aparte yo me dediqué a eso, pero en una época de mi vida tuve una empresa que se llamaba Universalia Web y hacíamos todo tipo de desarrollos. Eso es clavado. O sea, vos tenés que tener en tu aplicación y decir, mira, tanta persona se descargó, estas fueron las horas de uso, acá se fundó. O sea, que no les hayan dado datos no es normal. Perdón, José. Sobre todo porque en esos datos está la tarifa que pagan y de dónde se va a sacar ese porcentaje. ¿Qué garantías hay de que tengáis, tengamos las, como se dice, los ingresos reales? Si esto continúa, ¿quién nos da la garantía de que esos ingresos reales son los que os van a decir? De ahí se saca el 65% de ahí. ¿Qué garantías tienes? Bueno, ahora viene Nelson Mora, tengo mucho que preguntarle. Luego, creo que se trabaja con bancar, me parece, ¿no? Con la, o con, bueno, una que lleva muchos años en el mercado, pero los responsables de la consulta... O sea, si intenta otra, porque no funcionaba. Tampoco. Pero no sabemos si fue bancar o la pasarela de pago o lo que sea. Vamos a hacer lo siguiente, permíteme, por favor, un segundo. Te voy a trasladar, vamos a cambiar un poquito de tema, unas consultas que están llegando al WhatsApp de la tele. Dice una consulta... ¿Eh? De NPI. Sí, de la, bueno... Es que como tenemos la tele... No, esa es otra tele. Porque este, bueno, da igual, pesado. El domingo estamos con únicos, por cierto. Una consulta para el concejal. ¿Va a haber la ampliación presupuestaria para el reajuste salarial 2024? Todavía la Junta no llegó nada y yo no sé si en el 2024 va a haber algún tipo... O sea, que yo sepa no hay ningún tipo de... ¿Reajuste? No. Porque eso tiene que... O sea, algún ajuste tiene que salir del Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Sí. Y en todo caso, ahí tendría que venir, pero acá no hay nada. Dice, aparentemente, posiblemente, la mayoría de los colectivos son de los políticos, los dueños que aparecen con prestanombres. Dice, es verdad que hay mucha gente implicada en el gobierno que tiene empresas relacionadas con el transporte. Y sí, evidentemente que, por lo visto, los empresarios, los empresarios del transporte son buenos aportantes a la hora de las campañas políticas, por lo que se ve. Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te dolió algún diente, alguna muela de noche? No sé, sí de noche, no me acuerdo. Te digo porque te voy a... Escuchá lo que te va a contar José. Te da mucho dolor de muelas en la muni. Escuchá lo que te cuenta José. Bueno, yo les quiero contar que ahora sí tienes una urgencia en Asunción y Gran Asunción, tienen, como en la Grande Metrópolis, un centro de atención odontológica de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencias permanente, poniendo odontos, como siempre, a la vanguardia. Odontos es la única que tiene 24 horas de atención, incluida odontos pediatría. Odontos, el centro de atención 24 horas, lo pueden encontrar en Asunción, en Mariscal López, entre República Francesa y Coronel Irrazábal, porque el dolor no puede esperar. ¿Viste? Como dicen en las redes, mira amigo, no es París, no es Londres, es Paraguay, tenemos 24 horas, ve, diodontos. Me encanta. Vamos a un corte, te dejamos descansar, aconsejarlo un ratito y volvemos en nada. Sigue avanzando este viernes, que por cierto, ¿qué temperatura pone? 30 grados, nos dejó respirar un poquito. 30,3 a las 19,35 porque estamos en vivo desde los estudios de NPI, aquí en Asunción. Digo así porque hay mucha gente que nos ve de otras partes del país y del mundo. Y del mundo, ché. Y del mundo entero. Les quiero decir, les quiero recordar el teléfono, si lo encuentro, el celular, para que manden sus mensajes de WhatsApp, que se me ha perdido. Tienen que llamar al... 098-11-69-744-0981. Ahí lo tenés. Lo dije mal, está en pantalla. 098-1-169-744-0981. A ver el teléfono de quién diste y le van a llamar ahora. No sé, pero no era el suyo, ¿verdad, Juan Carlos? No. 098-1-169-744. Ahí nos pueden escribir los mensajes que quieran para nuestros invitados. Siempre que sea con respeto, les vamos a leer. Bueno, ahora le voy a leer justamente a Álvaro Grau. Te sigo leyendo algunos mensajes. Dice, ¿por qué la municipalidad está cobrando multas por estacionar los autos en los lugares que Parcín pintarrajeó para las motos? Entonces, ¿acaso es válido? ¿Por qué en cualquier lugar pusieron esos lugares si no rige el estacionamiento de Parcín? ¿Por qué se multa por sus pinturitas? Dice una señora. ¿Sabes algo de eso? Y, a ver, o sea, las normas de tránsito están siempre, digamos, o sea, en Teparcín o no, si hay un lugar donde no está permitido estacionar. Y bueno, por más que no esté Parcín, ahí no se puede estacionar, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es que tiene que mirar el color de la vereda con el que está pintado el cordón, ¿verdad? Y sí, tiene que guiarse por eso, rojo, amarillo, no sé cómo. Eso es algo universal, ¿verdad? Y son... Eso es la autoescuela, se aprende, ¿no? No, en Google, buscas los colores y te sale. O sea, porque realmente, digamos, por ponerle que haya gente que se olvidó o que hace mucho tiempo... No, no, porque qué pasa también, por ahí hay lugares donde dicen, ah, mira, acá estaba pintado, pero será que por más que sea empedrado, no, no. Si está pintado o dice prohibido estacionar, hay que respetar. Hay que respetar. Bueno, otra cosa, dice, hay un acuerdo entre el sindicato y la administración para mayo, para que en mayo haya un reajuste salarial para los funcionarios municipales de Asunción, dice. Yo no sé nada de eso, ¿verdad? Pero no me... A ver, los acuerdos entre el sindicato y el intendente, digamos, no... Nunca tampoco él los comunica así a la Junta, ¿verdad? Pero uno de esos acuerdos fue que dentro de la ordenanza que había puesto la Junta Municipal, puso de que había que cobrar estacionamiento tarifado también alrededor de la municipalidad, ¿verdad? Y después el intendente veta eso, ¿verdad? Por presión del sindicato. O sea, el intendente a la gente no le hace caso, ¿verdad? Que dice, no, acá no, ¿por qué? En las Mercedes, en horario nocturno, no, pero al sindicato sí le hace caso. A mí me llamó mucha atención. En un momento dado, se te atacó y se te dijo, perdón, José, que también se cuestionaba por qué hay que cobrar de noche, si en la mayoría de las capitales del mundo de noche así a partir de cierta hora ya no se cobra. Y dio a entender que vos habías participado en una reunión, en una junta, no sé cómo se dice, habías aprobado, algo así, dijo. Habló de que había un abogado relacionado contigo que no dio nombres, que habías solicitado o que habías solicitado ese tema del estacionamiento nocturno y que luego te habías ausentado, ya nos explicaste en la 1330 en el salón, pero para que nos estaban viendo, pero que luego te ausentaste cuando era la votación y además te dedico a una palabra muy bonita, que no voy a repetir, y ya nos aclaraste, pero nos puedes aclarar ahora aquí. O sea, yo no tengo ninguna relación con nadie que esté detrás del tema del estacionamiento tarifado, o sea... Pero él dejó caer que había un abogado relacionado contigo, lo dijo así, o sea... Y bueno, la verdad que lo que yo veo en sus declaraciones de esa mañana es un intento de aislar palabras, balbuceos de por medio, ¿verdad? Y no sé qué habrá querido decir, pero yo en primer lugar siempre estuve en contra de este tema del estacionamiento tarifado, ¿verdad? Bueno, no por el estacionamiento tarifado en sí, sino por todo esto que yo vengo denunciando de cómo fue, cómo, digamos, que nunca ni siquiera hicieron un plan o un estudio técnico para ver dónde había que tarifar y dónde no. Y eso incluso el intendente lo podía hacer antes de dar la orden de inicio y entonces corregir algunas cuestiones, ¿no? Y después dice que yo voté el tema nocturno, me acuerdo que lo dijo en el programa de Mabel en la 7.30, yo ahí al toque le mandé a la productora de Mabel el acta de la sesión donde yo estuve ausente. Entonces, como se descubrió esa mentira, entonces él empezó a decir que yo estuve en una comisión. Pero, a ver, vos podés estar en la comisión que quieras también, no porque vos participes de una reunión significa que vos aprobas algo o no. O sea, en el caso de que yo haya estado ahí, ¿verdad? Él acusa como si fuera que, ah, pero él estuvo en esa reunión de comisión donde se habló de ese tema. Es en el pleno de la Junta donde se votan las cosas. Porque de las comisiones salen dictámenes a favor, en contra, pueden haber 20 dictámenes también, ¿verdad? Entonces, él lo que tiene que dejar de hacer es mentirle a la ciudadanía, ¿verdad? Porque, como él no tiene argumentos para sostener todo este atropello y toda esta improvisación, esta irresponsabilidad y salir a defender a la empresa en vez de exigirle que cumpla todo esto y a cuestionar por qué presentó documentos que no avalan realmente su experiencia, él sí que se pone a atacarle a Álvaro Grau. Y ahí lo que te da la pauta es que él no tiene argumentos. Entonces, cuando la razón falla, ¿qué prevalece? La violencia, el atropello, la patotería, ¿verdad? Entonces, él al no tener razón alguna, sale con estas cuestiones para desviar la atención. Y no hay que caer en eso. Vamos a que nos dice Nelson Mora ahora, también me tiene intrigadísimo. A ver, ¿qué nos dice? A ver, José, rápido. Álvaro, ¿qué pasa con... en qué estado están los trabajadores que eran cuidacoches, que se les contrató? Ahora no sé si están descontratados, están de vacaciones, están... ¿En qué estado están? Realmente, nosotros aquel día 9 de enero le preguntamos a los representantes de Parcín si tenían el listado de las personas que ellos supuestamente habían contratado. Porque ellos dijeron que contrataron a 110. El contrato les exigía que contraten a 450. Pero ellos solamente contrataron a 110. ¿Por qué? Porque dicen que ellos hicieron unas reuniones de capacitación a las cuales solamente 110 acudieron. ¿Y cómo nosotros podemos saber que ellos no nos están mintiendo? ¿Dónde están las, digamos, las pruebas? Entonces, ahí también te da la pauta de que no hay una forma de control real. Nunca hubo una forma de control de cada una de las cuestiones que venía planteando Parcín. Hasta el punto que, imagínate, en una reunión de comisión yo le decía a este Pedro Brito, le decía, ¿Cómo nosotros vamos a tener la certeza de que el cuidado o controlador no esté haciendo un trato puré con el, digamos, el que viene a estacionar? El infractor. O el infractor o lo que sea. Porque esa es parte de su trabajo y nosotros tenemos que saber que ustedes estarían haciendo su trabajo, le digo, ¿verdad? Y me dice, no, concejal, nosotros no tenemos ningún tipo de forma de control. Y le digo, ah, pero entonces, el trabajo que ustedes deberían de hacer, lo vamos a tener que hacer nosotros. No, no existe, le digo. O sea, ustedes se van a llevar la parte más importante de la recaudación y ustedes no tienen un plan de trabajo. Le digo, ¿y cuál? Si ustedes dicen que están en mucha ciudad de América Latina. Sí, me dice. Bueno, ¿cuál es el porcentaje promedio de evasión que ustedes manejan? No, no tenemos esos datos. Entonces, ahí vos te das cuenta de que siempre estuvo de por medio esa improvisación y que no saben esto y que no saben aquello y que no tenemos plan para esto, no tenemos control. Y ahí lo vimos en estos días de enero que no tienen nada. Y después lo vimos en la documentación que no tienen nada. Porque, como vine diciendo, ah, y espera, la cereza de la torta me está olvidando. Todo esto que yo estoy denunciando también cuenta en un dictamen de la Contraloría Interna, de la Intendencia Municipal, que el Intendente lo tuvo y no le hizo caso. La Contraloría Interna le señala de que Parcín no presentó documentación que respalde su experiencia. Le dijo que los balances, el Estado patrimonial, el balance de devolución de patrimonio fue firmado por la misma persona que hizo la auditoría de todo su balance. O sea, es ridículo. Entre otras cosas, como que dentro de las exigencias del pliego estaba de que tenían que tener por lo menos tres años de actividad. La cuenta bancaria tenía que estar abierta para demostrar eso. Un mes y medio abrieron antes la cuenta. Y el Intendente desconoce eso, ¿verdad? Y no le hace caso. Entonces, siempre supo esto. Y eso agrava aún más la situación. Entonces, que no se diga más esa mentira de que no existen los presupuestos para rescindir el contrato con Parcín. A ver si, ¿quién va a pagar la cuenta? Acá no hay que pagar ninguna cuenta, porque Parcín siempre mintió. Porque nunca hubo que haber adjudicado esto a esta empresa. Entonces, no hay que marearle a la ciudadanía y la gente tiene que entender de qué lado está quién. Y el Intendente y sus directores han demostrado que están del lado de la empresa y no de la gente. Ahora vamos a escuchar a Nelson Mora, que llegó, pero salió otra vez. Y ahora entrará otra vez. Me imagino que cuando vos te vayas. Gracias, concejal, por estar con nosotros. Se nos quedó corto el tiempo. Vamos a seguir hablando en radio y en todos los programas que haga falta. Gracias por estar con nosotros, Álvaro Grau. José, Shopping Glass, por favor. Shopping Glass. Pregunto la realidad. Una cosa es lo que le obliga a ustedes. Sí. ¿Quieren trabajar con esa empresa? ¿Están interesados en continuar? Porque hay unas dudas que a mí me quedan. ¿Por qué si querían buscar un resquicio legal para anular un contrato que no quieren, porque a lo mejor no les gusta el sistema, no les gusta la empresa, no dejaron que la empresa se siga equivocando y no a los ocho días ya frenar? Perdón, por eso te pregunto. No, espectacular, porque finalmente en todo este proceso de los ocho días de implementación, tanto Parcín como la municipalidad aparentemente era un solo sistema. Y los golpes no venían a Parcín, pero venían directamente también al intendente. Y la ley de concesiones y el pliego de base de condición a nosotros nos da tres opciones. Una de las opciones es la suspensión. La suspensión te dice, si existe algún problema dentro de la implementación, primeramente aplica la suspensión. Se hizo la suspensión. Se hizo Cine 10 por un solo efecto, porque si no tendríamos que estar hablando de cuatro meses de extensión para que ellos puedan arreglar. Y ahí yo iba a estar de acuerdo con muchísima gente cuando hablábamos de que le tiramos un salvavidas. Pero al poner Cine 10 lo que nosotros le hicimos es, bueno, este es un cronograma, el cronograma tiene tres semanas más o menos. Le pedimos que vayan trabajando primero en la usabilidad, segundo en la seguridad, tercero en la facturación. Entonces nosotros vamos a llevar un control y armamos una mesa evaluadora con la gente del MITIC, que nosotros le solicitamos su intervención, y con la gente de TICS, porque pensamos que era lo mejor que podíamos hacer para llevar adelante esa orden judicial. Es complicado, perdón, José. Es complicado. Es complicado. Y tenés una labor muy complicada que antes la heredaste de tu hermano, que es un capo también, en la cual tienen que estar haciendo, por un lado, perdón mi opinión, la realidad de tu trabajo en el cual estás, y también tener que apagar los fuegos de los exabrutos o cómo se pasa a veces, para mi punto de vista, el intendente, porque realmente le llamó delincuente, una cantidad de insultos a un concejal por un cambio de idea, de opiniones, y me parece, no sé, es un intendente de una capital, Nelson, de un país, representa a muchísima gente. ¿Es la forma real de defender una postura? Yo creo que hay una cuestión de que podemos validarlo entre todos, es que el intendente creo que es la persona política en la ciudad de Asunción con más legitimidad en la historia de la capital. Tuvo la cantidad de votos más alarmantemente grande en toda la historia democrática y predemocrática, lo cual verdaderamente le da una posición donde él puede hablar y ser como es él verdaderamente siente. Ahora, de que podemos estar de acuerdo en su forma o no en su forma, yo creo que es muy particular y de cada persona. A mí personalmente lo que yo puedo decir de él es que estoy con él todos los días, es un intendente presente, que a mí me ayuda en el sentido de que me va guiando cómo encarar las situaciones y me da, sobre todo, Luis, muchísima libertad también para poder trabajar y tener la seguridad que él tiene, mi espalda, como se dice, en cualquier situación. Ahora, lo que él pueda llegar a hacer o decirme parece que es personal y yo lo respeto muchísimo y sabe el intendente de mi posición y mi respeto hacia él y yo valido muchas veces todo el espectro que se crea alrededor de eso, ¿verdad? Ahora, como te dije, lo que pueda generar o no es muy personal de cada uno. A vos te puede parecer y a otros no también, ¿verdad? Al margen de sus... Perdón. Tranquila. Al margen de sus esabrutos insultos, que no es la primera vez que ya estamos acostumbrados varias veces a estas situaciones, a mí me preocupa más que decía, por ejemplo, Álvaro Grau, Justito, que ha estado antes que tú, dice, por ejemplo, la Contraloría Interna de la Municipalidad hizo un informe y ya avisó en el hecho de todas las carencias que tenía ParkSing a la hora de ejecutar la licitación, a empezar. No sé a qué informe se refería, pero es lo que nos decía él hace escasos minutos. Sí, ese es. ¿Es así? Claro, y es el informe que generó la demanda primero ante lo civil y comercial, que luego se apeló. Todas las que se perdieron. Claro. Y que luego fue también derivada en una acción de inconstitucionalidad que también fue perdida y fue rechazada in límine. O sea, no es que no hiciera caso, sino que... No, el intendente creo que ha sido el que más batalló toda esta situación, ¿verdad? Por eso es que nosotros entendemos también de que hay que apresurar, y yo a veces entiendo de que exista un clamor. El clamor dice, no queremos ParkSing en cierta parte si nos guiamos directamente por redes sociales, ¿verdad? Yo tengo otra percepción, como Azunceno, y también con amigos y con gente y con no amigos que ha hablado al respecto. Pero lo que sí hay es un clamor. Perdón, ¿tu entorno de verdad está de acuerdo con dónde se pintó, los espacios que se han elegido? No, esa es la ejecución. Yo estoy yo con el concepto mismo del estacionamiento. Ah, bueno, el concepto es una cosa. Yo hablo sobre el concepto. Todas las capitales del mundo tienen una estacionamiento. Hablamos, sí, la ejecución, muchísimo que desear. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice el intendente? Cuidemos las espaldas y sigamos paso a paso lo que dice la ley de concesiones, lo que dice el pliego de bases y lo que dice el contrato. El contrato dice una cosa, el pliego dice otra cosa y la ley también ratifica las anteriores. Esas tres son nuestros elementos o herramientas de trabajo y sobre eso nos basamos en todas las decisiones que podemos llegar a tomar. Esto que dice que en 15 días, ¿verdad? Ya pasaron. Ya pasaron los 15 días, son 12, son 13, 11, ¿cuántos son? 15 días se cumple en la primera quincena, disculpen, del mes de febrero. Estamos hablando, creo que el cronograma cierra el 12 de febrero, si mal no me equivoco. Y no se sabe todavía qué se va a hacer o es mentira, no vamos a marcarlo en un plazo. O ya está claro que va a seguir Parcín. Nosotros, les cuento, y esto ya lo hemos hablado también con otros colegas de ustedes, el día de hoy, mi TIC presentó un primer informe, que nosotros lo vamos a validar el día lunes. El día lunes vamos a tener una segunda ronda de encuentros con Parcín, donde se le va a contar este feedback y vamos a volver a practicar, que es el segundo pilar, que para nosotros es bastante importante y para la gente, que fue la facturación. Tenían problemas con la facturación, no podíamos generar una factura y si la persona no facturaba, no podía hacerlo con la cédula de identidad. Sí, era un drama. Ellos nos van a contar cómo mejoraron en teoría eso. Nelson, una de las cosas que decía el concejal, y a mí también me llama la atención porque me dediqué mucho en una época, lo digo varias veces, a los desarrollos web, a las aplicaciones y todo eso, es que hay datos que no facilitaron. Cuando una aplicación es una aplicación, se sabe exactamente quién descargó, quién no descargó, cuánto utilizaron. Y por lo visto no facilitaron todos los datos de descarga y de utilización. Nosotros tenemos esos datos, a mí me parece que también eso es parte del consorcio. Nosotros manejamos que 36 mil personas descargaron. Sí, algo así me habló. Sí, él dijo 33. Sí, 36, yo tengo 36, me imagino que por el periodo de prueba eso habrá aumentado. Tenemos que se generó diariamente entre 9 y 13 millones de guaraníes en los 8 días, eso fue mermando al final de los días, tenemos el balance contable de lo que se generó porque nosotros tenemos el sistema Espejo, ya que es un servidor que está en la municipalidad. Esa parte contable para nosotros no resiste mucho inconveniente. Le comentábamos también a la Contraloría, acá tenemos el sistema, por favor vengan a ver lo que se facturó. A la Contraloría General de la República, lo que se va a generar, toda la documentación en lo que se refiere al contrato, al pliego, la adenda del contrato. Y bueno, finalmente nosotros habíamos comentado de que tenemos la puerta abierta para el efecto. Y me preguntaban estos días, ¿es vinculante lo que la Contraloría diga? Yo digo, finalmente la Contraloría misma sabe que por ley no es vinculante, pero para nosotros sí lo va a hacer. Para nosotros como municipalidad lo que diga la Contraloría es sumamente importante porque verdaderamente van a volver a evaluar documentalmente una licitación que ya escapaba en otras manos porque fue mucho tiempo antes de que estemos en la municipalidad. Por eso me extrañó cuando el otro día hablamos en Chaco, que te hicimos una nota, que nos dijiste, a mí me da igual o algo así quién son los dueños. ¿Quiénes son? ¿Cómo te va a dar igual quiénes son los dueños? Es que no conozco yo, Luis. Pero imagínate que hay un resquicio para ustedes, si es de verdad, hubieran querido en algún momento romper el contrato, en donde haya habido una irregularidad porque desde que se inició esto, que nos decía Álvaro Grau, era en la época de Arnaldo Samaniego. Imagínate que hubo un cambio de socios o cosas que... Pero vos también sabés, Luis, yo creo que le comenté también eso en la radio, esa evaluación documental de las personas accionistas, quiénes están detrás, quiénes son las empresas que conforman el consorcio, ya lo hizo también la Contraloría hace un año a pedido de la municipalidad. Ustedes recuerdan que esta es la segunda suspensión. La primera suspensión se dio justamente cuando Federico estaba en gabinete y él solicitó por la famosa Escritura 72, sin mal no recuerdo, donde había una venta de acciones o una cuestión de estas, que la Contraloría haga la debida diligencia de establecer quiénes son los accionistas. Se hizo ese trabajo y la Contraloría dijo, está todo ok. Entonces, también en algún momento se habló como que todo esto está distrayendo también otras situaciones que se viven en la municipalidad. Endeudamiento, realmente un pozo sin fondo prácticamente. ¿Qué situación real tiene? Porque en otras épocas, Nelson, se hablaba mucho que yo le decía a José Lapucha, nadie ya habla del pleineerismo de la municipalidad. Yo conozco una persona que en un momento dado, en la gestión de Mario, me dijo, ¿vos sabes que me miran mal porque trabajo? Hay gente, funcionarios, gente que está ahí, que la miraba mal porque trabajaba. Bueno, te quiero poner en contexto. Entonces, ¿por qué ya no hablamos, ya no hay deuda? Está todo, las cuentas están normales, está saneada la municipalidad. ¿Cuál es la situación real de la capital? Lo que nosotros tenemos ahora como condición, y es algo muy interesante que se está dando desde el 15 de agosto, es que podemos finalmente sincerar deudas que tenemos históricamente. Yo les cuento, el Estado paraguayo le debe a la municipalidad 18 millones de dólares. Básicamente, los últimos 6, 7 años de provisión de servicios ya cumplidos. Ya cumplidos. No son deudas, o sea, no es nada a futuro ni una deuda flotante, son servicios de recolección de basura, de tancia impositiva, impuestos inmobiliarios, que ya fueron otorgados y ya fueron terminados. Es una deuda ya liquidada, pero que nunca fue saldada y nunca fue escuchada por el gobierno anterior. Esta vuelta, hoy justamente estuvimos de vuelta con el señor viceministro, y se estuvo trabajando sobre eso, y tenemos una buena perspectiva. Otro punto que tenemos, que no es un dato menor, tenemos 65% de morosidad. ¿Y te parece mucho? Muchísimo. ¿Pero cómo te va a parecer mucho si tenemos las calles destrozadas, yo rompí mi coche 200 veces, tengo que pagar cosas cuando me da tanta rabia? Por eso, y ahí te voy a explicar un poco el contexto. Bueno, perdón, lo vamos a hacer al mismo tiempo. Súper válido el oír lo que decís. No, 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 perdón, perdón porque no quiero que quede mal. Nunca voy a justificar que no se cumpla con los compromisos porque yo, a pesar de estar enojado, pago todo lo que tengo que pagar. No es justificación, pero digo nomás que... Es que pasa que nosotros pedaleamos, y esto es para hacerlo bien gráfico, nosotros pedaleamos esta bicicleta que se llama Municipalía. Igual deberías usar otro símil, que no sean bicicletas. No, pero bicicletas te voy a mostrar y te voy a explicar por qué, a ver si hablamos de la bicicenda, perdón. No, bicicletas te digo por lo pesado que es y por lo que estamos cargando detrás. Nosotros estamos cargando diariamente, primero con una ambulancia del 65% y estamos cargando con la visita de 1.200.000 personas que lastimosamente, y esto lo digo muy claramente, no dejan nada en Asunción. Sí, no, no aportan a nivel... No aportan nada y nos destruyen nuestras calles, nos golpean los vehículos, nos hacen que a las 6 de la mañana sea un parto y a las 6 de la tarde sea un parto por la gente que está entrando y está saliendo. ¿Y van a hacer algo? ¿Les van a cobrar por entrar? No, no podemos hacer eso. Lo que nosotros queremos es tener esa recompensación por parte del Estado. La ley de la capitalidad solamente se dio una vez y fue hace 7 años. ¿Por qué no se cumple eso? Exactamente. Más que ahora se supone que están en sintonía con el gobierno. Claro, y por eso es que estamos trabajando, gracias a Dios. Nosotros, como capital y como otra cualquier capital federal del mundo, Buenos Aires, México, Bogotá, Nueva York, o sea, Nueva York, lo que refiere a la importancia que tienen como capital, reciben fondos especiales por la cantidad de gente que pasan diariamente por la ciudad. Porque solamente con los impuestos que recibimos, teniendo una morosidad del 65%, se hace magia. Honestamente se hace magia. Bueno, pero no me dijiste que pasa con el planillerismo. No, yo entiendo eso también. Eso es un dato que no es menor. Y nosotros, por lo menos lo que a mí me corresponde, yo y a la gente que yo conozco, lo único que nosotros nos vamos a aguantar, yo me voy a las 7 y media de la mañana a la oficina y salgo a las 6 y media de la tarde todos los días. Yo no tengo por qué venir a aguantar a una persona que no hace exactamente o el mismo esfuerzo o al menos se va a cumplir el horario. ¿Y no te cruzas con esa gente? Yo prefiero no cruzarme con esa gente, pero nosotros tenemos estrictas órdenes en caso de saber comunicar como corresponde. Ahora hay más de 20 sumarios de personas que están en esa situación y otras irregularidades, pero sumarios que esperemos que en las próximas semanas puedan completarse. No, Nelson, la Junta Municipal creo que ahí tenía yo aquí anotado como 1.200 o 1.500 personas, corríjeme si me equivoco. Y en la municipalidad, es que son unos números que no... ¿4.500, bro? ¿Solo 4.500? En total no son 9.000. En total son como 6.000 y piquito entre juntas y... Siempre se ha hablado de alrededor de 2.000 o 9.000 funcionarios, que no sé la cifra exacta, en la municipalidad y 1.600 en la... No, 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 no. No, eso es en completo. Yo te digo, por ejemplo, a ser urbano, solamente las personas que están en la calle, que hacen recolección, que hacen... son un poquito más de 2.500 personas. Después tenemos... ¿Pero dónde están? Uf. Porque a mí no me parece que sean suficientes. Yo también siempre digo que no es suficiente, pero están en la calle y están haciendo un esfuerzo. Para nosotros siempre es un desafío manejar esa situación. Antes, y esto es así, claro, ¿verdad? Para que muestre un poco cuál es la situación de la que estuvimos y en la que estamos ahora. Hasta hace un año y medio, ¿sabes cuántos camiones recolectores tenía la municipalidad? 4. Desde que tenemos esta administración, ¿sabes cuánto tenemos? 24, porque 20 se compraron. Es decir, cambiamos realidad y no es fácil y rápido. El problema es que no se trata todavía, ¿no? Te leo unos lindos mensajes. ¿Sí? ¿Qué está preparado? No, no creo que sean... ¿Para reírnos un viernes a la tarde? No, dice horrible Asunción. Uno debe ser la capital más fea del mundo, lleno de planilleros. Que se vaya a ver el cementerio del Este. Es un basurero, te dice. Ok. Estamos haciendo intervenciones. Yo sé que es insuficiente todo, pero vamos a seguir trabajando. Y yo no creo que sea el caso. ¿Vos sabes qué? A mí me parece... Yo siempre digo, yo valoro el trabajo que hago. Yo valoro el trabajo de los directores porque yo estoy con ellos todo el día y ellos están conmigo también. Y hacemos un esfuerzo en serio muy grande porque proyectamos ideas, bajamos proyectos, sacamos resoluciones, intentamos dar vuelta de tuerca todo lo que podemos dar. Cuestiones que salen en la prensa atacamos. Hoy, por ejemplo, habrán visto que hicimos una intervención a un personaje que estaba guardando 30 mil guaraníes la tonelada por la basura que le tiraban en su casa y que caía al arroyo y al cauce. No me puedo creer. O sea, le vaciaban en su casa y él tiraba al arroyo. Sí. Sí. O hicimos una intervención. Ese era el camión, los camiones. Sí. Cuatro camiones de volqueta. Y esas son cuestiones que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Lamentablemente voló el tiempo. Sí. Quiero decirte una cosa que no hay que ser en la vida. Estamos medio... No, yo también. Hablamos mucho toda la semana. Sí. Hay que... No hay que ser... Un segundito. No hay que ser solamente negativo. Y yo comento todos los días que a veces estamos tan enojados que no vemos lo positivo que se hace, no valoramos suficientemente lo que se hace porque lamentablemente a muchos le parece poco y sin embargo es un gran esfuerzo antes que no se hacía nada. Sí. Así que vamos a correr un tupido velo. Un segundo. Un tupido velo. Y vamos a dar un margen de que sí, algunas cosas se están haciendo, pero también sería bueno que ustedes sigan admitiendo las cosas que todavía no se pueden hacer. Sí, señor. Gracias, Nelson. ¿Querías decir algo, Nelson? Yo necesito preguntarte algo que nos adelantaste desde Chacobrea en la 1330. Se ha presentado, se va a presentar, si nos puede resumir así bien, un proyecto para la mejora del transporte público dentro de la ciudad de Asunción. Sí, así es. Que es algo muy delicado, es un tema muy delicado. Sí. Bueno, ya estuvimos en la reunión el día miércoles con los dueños de las concesiones que tenemos de la interna de Asunción. Ya hay un acuerdo, ya se firmó un acuerdo muy positivo. ¿Qué significa eso? Rápidamente para que la ciudadanía sepa, van a trabajar bajo una sola sombrilla. Me refiero a una sola sombrilla. Especie de consorcio. Más o menos, no necesariamente jurídicamente según lo que corresponda, pero sí en coordinación. Eso significa que la empresa más sólida de las cuatro, de las cinco, va a ceder su espacio físico de estacionamiento. Y todas las empresas van a poner y van a colocar sus vehículos allí. ¿Es un magno eso? No, no te puedo decir, pero ya cuando salgamos. Bueno. Y entonces ahí todas van a salir, van a utilizar las troncales y los alimentadores, van a hacer su circuito y van a volver y van a terminar. Eso nos va a dar a lo que por primera vez vamos a tener, Luis. Control. Qué bueno, porque eso también habló Álvaro Grau. ¿Cuándo arranca? Yo te digo que yo tengo marcado mi agendita para el trimestre. Bueno, leo rápido, perdón, José. Dice, llenan de tumba en los caminitos, prácticamente están cerrando lo que pagamos en el helicóptero, van a entrar, dice, por lo del cementerio. Hola, son la fotocopia autenticada del kirchnerismo peronista, ese discurso de la doctrina de las buenas intenciones. Margar López casi para nada antes de llegar a la curva, unos baches peor que un cráter de la luna. Cuando la línea 12 cae en ella, le cuesta salir del hoyo. Es mentira que hay 2.000 personal en el aseo urbano, dice. Te vamos a invitar otro día y vamos a hacer todo el programa contigo. Gracias, Nelson. Ahora Asunción y Gran Asunción tienen como las grandes metrópolis un centro de atención odontológica de urgencia las 24 horas. Escucha, por si te duele la muela o algo, el diente. Nos tenemos algo... No, hay muchas cosas buenas en Asunción también. Les decía, tenemos un centro de atención odontológica de urgencia las 24 horas en los 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencia es permanente. Odontos siempre da vanguardia, brindando soluciones para todos. Odontos es la única que tiene 24 horas de atención incluida con odontopediatría. Odontos, el centro de atención 24 horas está situado en Mariscal López, entre República Francesa y Coronel y Razabal. ¿Por qué el dolor no puede esperar? Bueno, quiero invitarles porque ahora viene dentro un ratito, vamos a un pequeño corte, viene Elías Pérez Ábalos, perdón, creador de contenido, una de las personas que hace que el día a día de todos los paraguayos sea un poquito o mucho mejor viendo todos un maravilloso contenido. Así que vamos a ver qué hay de vida detrás del influencer. Ahora volvemos. Ya estamos cambiando radicalmente de tema. Le damos la bienvenida a Elías Pérez Ábalos. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias por venir. Estás muy solicitado últimamente, ¿verdad? Realmente sí. Y con muy pocos estoy cumpliendo. Somos afortunados. No realmente para usted. Gracias. Estaba escuchando el programa, ¿verdad? Lo que estaban hablando y dije, ¿qué hago acá? Yo estaba, está muy serio todo. Y bueno, pero viste, de todo eso vos últimamente te estás sintiendo para crear ese maravilloso contenido que creas y ese humor negro que hacías realmente. Claro. Estoy utilizando realmente cosas que son serias para crear humor, ¿verdad? Y yo creo que la gente se ve reflejada en eso. Entonces, tipo, por algo estoy acá. Estuviste una época medio mal de salud, ¿verdad? O bastante mal. Estuviste preocupado. Esa etapa terminó. ¿Cómo estás, Elías, primero, en eso? Nos preocupamos mucho, perdón, cuando leímos eso. Claro. Yo continúo con esa etapa, digamos, ¿verdad? Estoy tranquilo, digamos, ahora, ¿verdad? Estamos en tratamiento, medicados. Y justamente este martes tengo un tratamiento de yodoterapia. Y por eso es que capaz me notaste un poco cansado porque estoy sin mis hormonas y todo eso. Entonces, me afecta bastante en el estado de ánimo esa ausencia de la... ¿Te incomoda hablar del tema? No, 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 no. Para nada. ¿Cuándo arrancó esto? ¿Cómo te diste cuenta y luego ya hablamos de la otra parte? Eh, arrancó, o sea, yo me di cuenta en diciembre del 2022, ¿verdad? A finales del año del 2022, por una bola que tenía acá, que crecía, ¿verdad? O sea, ese más fue el síntoma que tuve, ¿verdad? El crecimiento de un nódulo de la tiroides. Y ahí arrancó. ¿Y te diste, fuiste rápido a consultar? Sí, fuimos rápido a consultar, ya me derivaban al INCAN. Después de unos meses ya me operaron, ¿verdad? Estuve en recuperación y ahora sigo en tratamiento. ¿Afectó a tu humor, afectó a tu comunicación, a tus redes, afectó todo esto que te pasó? ¿Tuviste miedo? Sí, tuve muchísimo miedo, realmente. Yo creo que fueron los peores meses por ahí de mi vida, digamos. Pero lo que nos mata te hace más fuerte, Vicente. Entonces, yo creo que ahora estoy como para afrontar cualquier cosa después de eso que pasó. O sea, estás un poquito cansadito, pero de mente bien. O sea, de fuerte. Sí, sí. Así mismo. Con esa situación yo supongo que te cambia también las prioridades, te cambia el quitarle dramatismo a cosas que antes le daban mucho peso y que no tienen tanta importancia, ¿no? Así mismo. Aprendí a valorar muchísimo ahora, digamos, los pequeños momentos. Cambia muchísimo en el ámbito personal porque antes era una persona muy distinta. Pero ahora estoy tipo A mejor, digamos. Bueno, o sea que se viene fuerte cuando usted es del todo físicamente. Vamos a hacer lo siguiente. Yo me río mucho con tus vídeos. Muchísima gente porque tienes unos números en las redes sociales brutales. Y además tiene que ver con el humor paraguayo que a mí siempre me ha llamado la atención porque hay un humor así muy pícaro, muy chiquilla, muy fino. A mí me gusta, me gusta. ¿Vamos a ver algo? Vamos a ver unos materiales, por favor. ¿Cómo justo ni siquiera viniste a trabajar los primeros 20 días? ¿Cómo es que cobras la totalidad de tu salario y no venís a trabajar? Pueden preguntar dónde corresponde. Yo no tengo la... Es que me solicito cómo corresponde y eso es lo que nos dice tu legajo, que no viniste a trabajar los primeros 20 días. Eso es lo que dice el legajo. ¿Cómo justificas eso? Monserrat, la ciudadanía exige una respuesta. 20 días de no haber venido a trabajar y cobrar aún así es algo realmente grave. Incluso algunos ya hablan de que esto podría ser cobro indebido de honorarios, que es una figura penal. Entonces, ¿por qué no viniste a trabajar los primeros 20 días? Entonces pueden denunciar donde corresponde y yo me voy a hacer cargo porque tengo cómo justificar todo. Muchas gracias. ¿Y cómo justificas eso, Monserrat? Y voy a hacer por las vías correspondientes. Mi obligación no es darte la información a vos, es dar la información por las vías que corresponden. Sí, es tu obligación porque sos funcionaria pública. Claro, y mi deber es cumplir con mi trabajo. Y también responder a las consultas de la ciudadanía. No son mis consultas, son las preguntas que hace el pueblo paraguayo. ¿Por qué no viniste a trabajar los primeros 20 días? Demasiado bien te sale el papel, Che. Demasiado bien te sale el papel de que no te importa nada. Qué increíble, ¿verdad? Lo que tenemos que vivir. Sí, muchísimas gracias por el cumplido. Sí, es algo terrible realmente, ¿verdad? Que se viene evidenciando ahora. Y yo creo que con esto de las redes y la tecnología más, ¿verdad? Que antes, digamos. Porque capaz siempre hubo estas cuestiones, pero ahora es como que se visibiliza más. ¿Sabes lo que yo estaba pensando hoy? Primero me gusta, luego te quiero preguntar, ya vayas preparando, ¿de cuándo comenzaste a hacer todo este tipo de contenido? Pero esto que ustedes estaban haciendo, este humor, que es ironía, es humor negro, es una mezcla de denuncia. Ahora, esto hace que los jóvenes se enteren de una realidad política que pasa en el país. Porque me daba mucha rabia en una época, cuando una serie de jóvenes sí querían saber lo que pasaba. Y otros decían, a mí no me importa la política. Entre broma y broma le estás poniendo realidades que ocurren en el país y que tendrían que importarles. Exacto. Yo creo que estaba en ese porcentaje de jóvenes a los que no le importaba la política. De hecho, sé poco y nada de política realmente. La rama profesional que yo tengo es de diseñador gráfico, o sea, va mucho más por lo artístico. Creativo siempre. Y no conozco mucho de leyes, de derechos y esas cosas. Yo creo que para tocar estos temas sería bueno que yo me adentre un poquitito, ¿verdad? Más en los temas de las normas, derechos, leyes, que capaz me ayuden en algún momento a más que visibilizar y criticar, no sé, llevar a algo. Pasar a la acción. Pasar a una acción. Pasar a una política o algo. Exacto. En activismo, algo que ayude realmente más que hacer reír. Si hablamos de cifras, por ejemplo, ¿cuál es tu video más viral? Hay uno que tiene 3.4 millones de visualizaciones, pero los de IPS creo que llegaron a 2 millones. Hay uno de las citas donde cae un cajón así en la jalela. Ese creo que tiene 2 millones. 2 millones. ¿Podemos ver otro más y luego nos contás cuándo arrancó realmente esto? Perfecto. ¿Otro sí por qué? ¿Sos conscientes que estás ocupando este cargo? A ver, ahora ponemos otro. Nos preparamos otro porque yo soy muy acelerado y quiero escucharle ya a ver en el personaje. ¿Por ser hija de un diputado? No solamente por ser su hija. O sea, él me designó a mí. ¿Él te designó directamente? Sí. ¿Cómo es que tu papá te va a designar dentro de una función que depende directamente de él? Esto directamente va en contra de lo que establece la ley, que justamente lo que hace es sancionar el nepotismo. ¿O fuiste contratada como asesora? ¿Asesoras a tu papá? No, no, no. Yo no soy contratada como asesora. Pero eso es lo que dice la planilla de la Secretaría de la Función Pública. Yo estoy como encargada. Yo estoy de 8 a 2. ¿Te trabajas en otro sector antes de venir aquí? ¿En otro sector público o no? ¿Este es tu primer empleo? Sí. ¿Por qué venir a cumplir funciones en la Cámara de Diputados? ¿Por el salario que estás teniendo actualmente? Ese también vi en el diario que 5 millones no sé qué me pusieron o algo así. ¿Tres millones y algo nomás? Tres millones trescientos, sí. ¿Y qué pasa entonces del resto de ese dinero? Porque 4 millones es lo que dice la planilla del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Vos estás percibiendo menos que esos 4 millones de guaraníes? Yo no estoy percibiendo 4 millones. ¿Y vos viniste prácticamente de arriba acomodadamente a caer en este cargo? ¿Qué les puedo decir a todos esos jóvenes que hoy se sienten realmente engañados porque hay personas que están en tu situación están prácticamente robándoles el trabajo que ellos podrían estar ocupando y que ellos sí se esforzaron o se están esforzando por conseguir? No sé. Nos vamos a reír por no llorar porque realmente es increíble, pero es una realidad. ¿Cuándo arrancó todo esto, Elías? Bueno, yo empecé a hacer videos ya a principios de la pandemia, pero cuando se volvió viral fue cuando hice tema o tocaba tema de IPS. Ahí fue donde reventó que creo que fue hace 7, 6 meses más o menos. ¿Qué ironía es, verdad, cómo somos los paraguayos? Justo como te decía José, ese humor raro que tenemos, que lo que nos hace daño al mismo tiempo nos divierte ver increíble. Vamos, te dejamos respirar un ratito, vamos a hacer una mención, vamos a dejarle descansar a Elías y volvemos ya en nada con usted. ¿Qué tenemos, José? Butterfly revoluciona tu hogar con tecnología y elegancia experimental, bienestar que un hogar te puede ofrecer con un sistema de automatización confiable, simple y fácil de usar. transforma tus cortinas a otro nivel de confort. Tu casa inteligente evoluciona igual que tu estilo de vida. Llámanos al 021 90 69 51 021 90 69 51. Butterfly, persianas y cortinas, distribuye Shopping Glass. Lo voy a decir hasta el cansancio, aparte de que sean hermosas y cómodas, te ayudan a ahorrar dinerito porque cuanto más acondicionada esté tu casa, menos aire acondicionado vas a gastar. Ahora volvemos. Bueno, se nos fue el tiempo hablando. Gracias, Elías. Ojalá sigas triunfando, sigas llegando a tanta gente que estás llegando y sobre todo ese cambio que le querés dar el día de mañana a tu vida. Te leo rápido uno de los cientos de mensajes que están llegando. Me encanta este muchacho. Yo compartiría todos sus videos espectaculares. Felicitaciones al joven. ¿Quién pasa? Es Mari. Te quiero mucho, muchachos. Te dicen. Gracias, Elías. Muchísimas gracias. Todos preguntan, todos quieren saber quién es Mari. Tienen que seguirme para conocer. Estoy en redes como soy elías-bajo y ahí se pueden enterar de todo. Muchísimas gracias. Gracias, Elías. Un próximo video. Mañana. Mañana estaremos atentos. ¿A quién agradecemos, José? Agradecemos a Complot por vestirnos todas las semanas y a Aña Virginia por cuidar nuestros estomaguitos. Muchas gracias. Muy buen fin de semana. Les recuerdo que este domingo estoy a las 20 horas en la tele. Nos vemos el lunes también en radio, de lunes a viernes en Chaco Boreal, de 10 a 13 horas. Y ahora ya les dejamos con toda la información y el resumen informativo que ha pasado de todo. Buen fin de semana. Gracias.